Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego llamado Furby Boom, nada, vamos a comenzar, vamos a darle aquí a jugar, vale, Furby Boom es un juego gratuito, pero contiene objetos de compra opcionales que se agarrarán a tu cuenta, las compras integradas se pueden restringir, vale, desde los ajustes de dispositivo, vale, aceptamos, venga, pone aquí el vídeo de introducción al juego, recoge juegos virtuales, vale, vendría siendo el anuncio del propio juego, vale, explica un poco lo que vamos a hacer, construirlo en la ciudad, vale, y ahí empezamos, vale, sigue este enlace para consultar la política de privacidad, vale, sigue este enlace para consultar la política de privacidad, vale, continuamos, vale, jugar con Furby Boom, compra Furby Boom, vale, jugar sin un Furby Boom, jugar con Furby Boom, vamos a ver, jugar con Furby Boom, no tengo Furby Boom, necesitas un Furby Boom para continuar, no tengo Furby Boom, vale, compra Furby Boom, estás a punto de salir del juego de Furby Boom, vale, esto sería de pago seguramente, vale, jugar sin Furby Boom, vamos a ver que tenemos por aquí, a ver, empezando jugando sin Furby Boom, no podemos obtener alguno, vale, aquí puedes mantener limpio a tu Furby, vale, Furby Boom limpio pone más huevos, vamos a poner aquí un vídeo explicándolo, vale, ponemos la tal, para la temperatura del agua, vale, lo dicho, no tenemos ningún Furby, con lo cual es un poco de tontería, había que venir a inicio, y ver si nos dan alguno gratis en comprar un fullbook, vamos a verlo vale, vamos a ver por ejemplo lo que tenemos por aquí, que nos aparece aquí abajo tenemos dos huevos, parece ser, vale, obtene un huevo 300, tenemos 2000, y obtene un huevo, aquí ya podremos invocar a tal, vale, quieres gastar 100 fullbooks para que sea de mi este huevo aceptamos, ha enviado por correo bien, ahí nos enviaron un nuevo dejando nevera, y así nos mete el huevito, tengo acá el huevo para incubarlo quieres incubar este huevo, aceptamos, tenemos otro más que podemos reclamar parece ser, vamos a ver con lo cual podemos tener dos fullbooks a la vez, vale, 27 segundos nos faltan vamos a ver aquí, vale, ahí vemos la barrita y eso, como vemos hay que esperar aquí 30 segundos para incubarlo vamos a ver, está cargando ya está a punto de llegar, un segundo y ahí lo tenemos va a tener dos sobre el huevo para darle personalidad vale, ahí está y vamos a ver que sale de aquí esto decide salir el huevito y obtenemos un furbi vale, ahí se abre como vemos le cuesta salir al pobre vale, ahí tenemos un furbi multicolor vale y con cresta parte bien un furbi boom te ayuda a recoger e incubar huevos vale dice que quedemos arriba para abajo mientras está incubando vale esto debiendo haberlo mostrado antes no después de haberlo creado pero bueno ahí tenemos el furbi bien chispa caliente podemos moverlo por si queremos que vea el nombre máquina de baile gran chisme destellos vamos a dejar la silla bienvenido a la pantalla de inicio de Bidu puedes tocar aquí para volver a tu furbi vale también aquí podemos reclamar otro furbi vale pero nos dirá que venimos aquí toca aquí para volver a Bidu vale ahora vamos al cuarto de juegos venga vamos a ver el cuarto de juegos cargando bien, ahí tenemos el furbi vamos a darle de comer a Bidu toca aquí para ir a la barra de bebidas vale tocamos aquí ahí nos ponen las bebidas un furbi boom sale de lo que los furbis quieren comer vale nos muestra le damos de comer al furbi bien cargando vale ahí tenemos la comida y vamos a darle vale nos dice que le demos una fresa le iba a dar un plátano vale cerramos y tal vale podemos meterle todo vale parece que con eso ya está agitamos y ahí se lo damos venga chupa ahí no se sabe que está haciendo ahora estoy bailoteando el solo Bidu lo acepta vale cuarto de juegos venga vamos a ver que más tenemos por aquí vale aquí tenemos los cuatro cienes vamos a mimar a Bidu todo aquí para ir al spa vale a un furbi boom le encantan los furbings con estilo vale es para lavarlo como estamos viendo aquí peinarlo y demás vamos a ver cargando tenemos el jabón ZT echamos jabón ZT y ahora le damos aquí supongo hay que darle más jabón ZT todavía vale ahí se ha acabado el jabón ya ahí le echa el agua automáticamente vale cogemos la esponja ahí la tenemos y le quitamos ya todo vale ahí está perfecto exfoliante cogemos el peine y se lo pasamos por dos lados le quitamos toda la roña ahí está perfecto y vamos a ver qué nos comenta ahora a ver si nos da aquí más economía el furbi a ver si le gusta el vídeo lo acepta vale felicidades hemos alcanzado una estrella bien volvemos al cuarto de juegos bien 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 desde aquí puedes visitar a todos tus furbi bien bien Por el momento solo tenemos esto Tenemos que crear más ¿Vale? Este está contento ya Así que simplemente nos toca venir aquí atrás Y ahora a por otro huevo Venimos por aquí ¿Vale? Todo aquí para ver más maneras de conseguir huevos Todo aquí para conseguir un huevo de un amigo virtual No tenemos a ninguno, creo ¿Vale? Pero podemos reclamar este Antes cogimos este de aquí ¿Vale? Ahora vamos a coger este segundo El único que nos dejan ¿Vale? Para tener otro distinto Ambiado por correo Bien Y esperamos Ahí viene el otro huevito ¿Quieres incubar este huevo? Aceptamos Vamos a ver Puedes volver a la pantalla de inicio Mientras el huevo se está incubando ¿Vale? Pues volvemos Te he dado un par de minutos Como vimos Juega para subir de nivel Y conseguir más huevos Y quizás descubras Que Furby también te ha aprendido Nuevas palabras ¿Vale? Podemos venir aquí también Y teníamos otro huevo más Que aparecía aquí Este mismo Este es incubando huevo Con lo cual solamente podemos incubar De uno en uno ¿Vale? Tenemos dos patal Y tenemos uno en la ciudad ¿Vale? Elige una ciudad ¿Vale? Vamos a probar esta La tercera Pero aquí no tenemos nada Como estamos viendo Tenemos todo en la primera ¿Vale? Vamos a la ducha Tal Bueno, aquí nos explica Cómo iría Pero primero había que poner el Furby Un Furby gusano Pone más huevos ¿Vale? Ahí se acabó el vídeo Bien Vamos a ver ¿Qué es esto? Esto más esto No sé si es para mezclar ¿Vale? Vamos Cinta aislante Mezclamos Vamos a ver ¿Qué hace eso? Y un helado Vale Seguimos Vamos a seguir No sé si quiere que ahora Con helado Ya que no tenemos aquí Ningún Furby Con lo cual Venimos para atrás Reiniciar Seguir Inicio Tendríamos que tener un Furby Para apoderárselo El otro se está incubando El que tenemos No hemos llamado a ninguno ¿Vale? Vamos a subir aquí A la incubadora Furibun Te ayuda a recoger Incubar huevos Vale Cerramos el anuncio Tu huevo te necesita Ve al huevo Vamos allá Ahí lo tenemos Ya listo y dispuesto Venga Y vamos a ver Que se nos sale de aquí Los vídeos estos Como vemos No los podemos pasar Tenemos que verlos enteros Y vamos Como nos sale aquí Como se nos sale aquí Un Furby Vamos a ver Clase de Furby sale Parece azulito Y otra vez Otro medio multicolor Vale Ahí lo tenemos Con su diadema Con el cual parece ser Que es una princesita Cacahuete de oro Pues vale Mismamente Vale Has conseguido un regalo Vamos a verlo Ahí lo tenemos Solo Furby Boom Puede abrir regalos Gratis ¿Vale? Compra Furby Boom O gasta Furby y tal A ver si tenemos aquí Algún Furby Boom Los que tenemos Creo que son Furby Normales Por eso no sirven Tenemos aquí un huevo Para incubar Otro más Ah el que estaba Allá arriba Cierto Vamos a ver Tienes un Furbling Vale Aceptamos Ya tienes un Furbling Ya tienes un Furbling Puedes incubar un huevo nuevo Haciendo Que no veis Suba de nivel Hasta la ciudad Vale Con lo cual Tenemos que venir Para atrás Y tenemos que venir Con el otro Furbling Con el huevo que nos han dado Y subirlo de nivel Para que se vaya A la ciudad Así que Vamos a ver Partida de nivel 1 Comprar un Furbling Venimos por aquí Vale Y ahí tenemos Luego Furbling Y hay que subirlo de nivel Así que vamos a empezar Vamos a darle de comer Primeramente Cerramos el vídeo Ya lo hemos visto Vale Y vamos a ello Vamos a ver Vamos a darle Pos, 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 pos El lado, el lado Y un platanito Y bate-me todo A ver si le gusta Ahí se crea Y se lo damos Vamos a ver A ver si le gustó Y bugle acepta Nos da un poquillo De economía Y esto Había de mejorarle Pero Como vemos Lo ha mejorado un poco Vamos a ver Al cuarto de juegos Y como vemos Eso hay que llenarlo Hay que subirlo de todo Para que podamos Meter un segundo Furbling Vale Un Furbling boom Sabe lo que Furbling necesita Vale Esto no lo podemos pasar Sabe lo que el Furbling necesita Por lo menos Solo tenemos Furbling No tenemos ningún Furbling boom Vale Pues nada Vamos a irnos para atrás Y voy a ver Que tenemos más por aquí Vale Aquí tenemos un huevo Dos compras por el momento Las mismas que antes En la ciudad tenemos uno Y aquí vemos Por ejemplo Un real lo tenemos El de antes Vamos a abrirlo con dinero Creo que pidió 999 O sea 999 999 No lo tenemos Y comprar Furbling boom Ya nos mandaría Para afuera Eso ya sería Con dinero real Vale Así que toca esperar Y aquí no tenemos A ningún Furbling boom Por el momento El cual tampoco Lo podemos estar Por ahora Baby Furbling boom Tal Ya lo voy a ir dejando aquí Ahora lo que quedaría Bueno Se ha reiniciado esto Lo que quedaría Sería mejorar A los Furbys ¿No? Sobre todo subir A este segundo Que nos acaban de dar de nivel Para poder Creer otro Furbling de estos Y no sé cuándo Nos harían un Furbling boom O simplemente La única forma de conseguirlos Es comprándolos con dinero real Había que comprobarlo ¿No? Bueno Ahí se queda Nos vemos Chau